Ida Artes son los que han invitado a ser maestros de comedians. Son personas muy distintas puestas juntas, trabajando con entusiasmo y probando de crear algo para la calle. Desde aquí también en Colombia empezar a generar como esa experiencia hacia apuntar a espectáculos de gran formato. Con la intención de que pudiéramos traspasar un poco de experiencia de nuestro itinerario teatral de 43 años de la compañía. En este caso nosotros, que por su trayectoria, sus años de historia, su investigación en los lenguajes y sobre todo sus intervenciones en el espacio público, tienen un bagaje, que vengan aquí y que durante 20 días estén con actores que trabajan en la calle con diferentes lenguajes. Desde el lenguaje de circo, el lenguaje de teatro, el lenguaje de danza. Hoy se ha visto mucha evolución en estas casi dos semanas que llevamos a cumplir. Bogotá se merece y puede ser la capital cultural de la Navidad en América Latina y para eso hay que construir un movimiento de arte en el espacio público.